Le queremos dar la bienvenida al licenciado Humberto Mayorga, quien es delegado del Defensor del Pueblo. Licenciado, muy buenos días. Bienvenido al Mañanero de Sucre. Bueno, muy buenos días inicialmente a toda la audiencia. Evidentemente, a la tarde de ayer, habíamos tomado contacto con el Secretario General de Transporte, en el sentido de que, si bien está reconocido el derecho a la protesta, pero esta no debe exceder a algunos límites, ¿no? Especialmente cuando existen personas que requieren movilizarse por diferentes sectores de la ciudad por razones de emergencia o urgencia. En ese sentido, se conversó con el Secretario General de Transporte solicitándole que, si bien está reconocido el derecho a la protesta, esta no debe entorpecer los derechos de terceras personas. Él se comprometió, de acuerdo a lo solicitado, ¿no? Le ha pedido de que, si bien se van a llevar esta medida, puedan permanecer los conductores junto a sus vehículos. Esto debido a que, como ya es de conocimiento público y en situaciones anteriores, muchas veces se ha impedido el paso de las ambulancias o de los servicios de emergencia. Que ha habido incluso deslaces lamentables cuando los pacientes no han llegado a un centro médico o que la ambulancia estaba camino a recoger a algún paciente. Pero no solamente son los vehículos de emergencia o las ambulancias. El día de ayer yo me encontraba haciendo un seguimiento con un caso en la caja. Y a la preocupación de varios pacientes, en el sentido de cómo van a poder trasladarse a los servicios de hemodiálisis, por ejemplo, o cuando alguna persona requeriría o necesitaba de algún tipo de tratamiento o curación. En ese sentido, muchas personas no siempre van a acudir en ambulancia o en vehículos oficiales. Hacen el esfuerzo para cumplir estos tratamientos en vehículos también particulares. Entonces, debe haber una amplia comprensión, una flexibilidad también, en la necesidad de brindar la asistencia necesaria a las personas que requieran de estos pasos. Y para ello es importante que permanezcan junto a sus vehículos para viabilizar esta situación. De lo contrario, sería muy lamentable y preocupante, pero el Secretario General de Transporte manifestó su predisposición y habría conversado incluso con los propietarios de los buses o de los vehículos, perdón, para que puedan permanecer junto a ellos y brindar la asistencia necesaria cuando así se requiera. El Defensor del Pueblo, desde que ha iniciado este conflicto nacional, ha estado permanentemente en la ciudad de Santa Cruz para buscar algún escenario de diálogo y acercamiento entre las partes. Ha realizado varias labores, varias tareas para atender algunas necesidades que permitía el contexto poderlas atender. Incluso se han levantado varios casos, aproximadamente 42 casos, que la Defensoría habría identificado en vulneraciones de derechos humanos. Dentro de ellos están las agresiones por parte de la policía, los excesos al personal de salud que ha impedido el traslado a sus fuentes laborales. Entonces, miren, nos encontramos en una situación de alta competitividad, evidentemente, pero todo ello pasa por el mensaje permanente que hace la Defensoría y en el sentido de que estos espacios de diálogo fraterno, franco, esta escucha activa, que en los tomadores de decisiones pueda haber la amplitud necesaria para deponer actitudes y permita resolver y atender las necesidades que tiene este pueblo. Lamenta mucho el Defensor desde una oposición institucional que esta situación se dé entre seres humanos que compartimos un mismo ambiente, un mismo espacio. Entonces, creo que es importante acudir a este llamado y si bien las autoridades deben investigar los hechos, también deben identificarse estas situaciones de vulnerabilidad para encontrar y responsabilizar a quienes han sido actores responsables de estos hechos. Muchas gracias, Defensor, que le vaya muy bien y esperemos una pronta solución a esos conflictos que atraviesan nuestro país. Que tenga una excelente jornada. Muchas gracias.